Hey que tal bienvenidos a Criss J Gamer hoy les traemos un vídeo especial pues es el vídeo donde estamos llegando a leyenda la verdad estoy muy alegre pero los nervios hicieron que tuviera una de las peores partidas que he tenido así que espero les guste y sigan apoyando al canal y de antemano gracias rush B capture the objectives enemy taking a we're capturing C we captured Charlie we're capturing me it's too close fight harder we captured Bravo cover me reloading UAV online UAV online we've taken away F ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.